Con la atención de esta casa, quisiera dar la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a mis colegas trabajadores, sus excelencias. Bienvenidos a todos nuestros amigos de la casa. Bienvenidos a todos ustedes, estimados señoras y señores. Bienvenidos a todos ustedes, este acto de hoy tiene un valor especial. Nos reúne a una ocasión singular, el deseo de expresar nuestro homenaje al amor del ser humano. Desde hace años, la Fundación Wallenberg realiza una gran obra para mostrar al mundo actitudes de el bien que hay en el hombre, actitudes que con frecuencia se ponen de manifiesto en momentos difíciles de la historia, actitudes que sean testimonio y ejemplo para otros. El bien que se transforma en acción exige del hombre mucho coraje y fuerza. Pero hay quienes demuestran que esto es posible. Una persona así es Raúl Wallenberg, cuyo nombre lleva esta fundación. Una persona así fue Jankarsky, soldado de la Resistencia, correo y enviado del gobierno polaco en el exilio, quien sacó de Polonia y llevó a los Estados Unidos documentación que probaba el exterminio sistemático de judíos por parte de los nazis. Lamentablemente, no le creyeron a bien tiempo. Una persona así es Irena Sendler, quien poniendo en riesgo su vida y a la de sus alegados, luchó por la vida de otros. Con profunda confianza en el bien que habita en el hombre, ella dio testimonio del valor a la persona humana por sobre cualquier otro valor. salvó a alrededor de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia, constituyéndose en símbolo de muchas otras personas, con frecuencia anónimas, que formaban parte de la cadena del bien, una cadena de ayuda y solidaridad. Estas personas realizaron esas acciones con plena conciencia del riesgo que corrían sus vidas, dado que Polonia era el único país de Europa donde la ayuda a los judíos era penada con la muerte de toda la familia del transgresor. Fueron personas que no quisieron permanecer indiferentes, como Irena Sendler, directora de la sección de niños de la Organización de Ayuda a los Judíos Regota, única de este tiempo en toda Europa, y que contaba con el apoyo y financiación del gobierno polaco en el exilio. Recordemos que todos eran polacos, sin distinción de la fe que profesaban. Según palabras de la escritora Zofia Kost-Sakchutska, una de las fundadoras de la Organización Humanitaria, quien protestaba activamente contra las acciones criminales de los nazis contra el pueblo judío. Nuestra consistencia de ser cristianos nos llama a protestar. «Quién no se una a esta protesta no es católico», dijo Zofia Kost-Sakchutska. No hay que tener memoria y recordar estas actitudes, recordar lo que el mundo tiene al olvidar, que el bien no puede constituirse a partir del odio y la prepotencia. Se construye únicamente a partir del amor. Y que el mal puede ser vencido por el bien. Gracias. Señor embajador, Salomir Rataski y señora, señores miembros del cuerpo diplomático, representantes de entidades nacionales, municipales y privadas, señoras y señores, bienvenidos y gracias por asistir a este acto que realiza la Fundación Internacional Raúl Wallenberg junto a la Embajada de la República de Polonia en la Argentina. Estamos reunidos hoy acá para recordar, rendirle un justo homenaje a la señora Irena Sendler. Irena Sendler tuvo el heroísmo de haber salvado más de 2.500 niños judíos, como fue dicho antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Nacida en 1910 en Polonia, hija de un padre médico cuyos pacientes eran mayormente judíos pobres, Irena trabajaba como administradora en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual operaba los comedores comunitarios de la ciudad. cuando Alemania invadió el país en 1939. Estos comedores, ¿me escuchan? Estos comedores proporcionaban comida y asistencia a huérfanos y ancianos, y gracias a Irena sumaron la entrega de ropa y medicinas a las familias judías. Para evitar las inspecciones, ella registraba judíos bajo nombres católicos ficticios, y los anotaba como pacientes de enfermedades contagiosas, como el tifus o la tuberculosis. En 1942, al instalarse el gueto de Varsovia, y horrorizada por las condiciones en que ahí se vivían los judíos, Irena se unió al Consejo para la Ayuda de los Judíos, llamada en polaco Zegota, organizado por la resistencia polaca, convirtiéndose así en una de las primeras organizadoras del rescate de niños judíos. Su nombre clave era Yolanta, que iba diariamente al gueto, con el fin de establecer contactos y llevar comida con un pase del Departamento de Control Epidémico de Varsovia. Comenzó rescatando niños en una ambulancia como víctimas del tifus, pero luego cualquier elemento, como bolsas de arpillera, cestos de basura o cajas, se transformara en manos de Irena en una vía de escape. Irena, con la ayuda de los miembros de su organización, elaboró cientos de documentos falsos, con firmas falsificadas, para darles identidades temporarias a los niños judíos. Luego les encontraba ubicación en casas, orfanatos y conventos. Envía a la mayoría de los niños a establecimientos religiosos, recordaba Irena. Lo más asombroso y conmovedor de su acción fue que Irena ocultaba las verdaderas identidades de los niños rescatados en frascos que enterraba debajo de un árbol de manzanas, pues tenía la esperanza de reunir algún día a los niños con sus verdaderos padres. Irena sufrió en manos de la Gestapo la cárcel y la tortura. Pero a pesar de ello, con todo el sufrimiento que recibió, se rehusó a traicionar a los asociados a los niños ocultos. Le fracturaron las manos, los pies, no quiero decir más. Al finalizar la guerra, desenterró los frascos para ubicar los 2.500 niños y reunirlos con sus parientes, aunque la mayoría de ellos habían perdido a sus familias en los campos de concentración. Hoy, también, es el momento de recordar a otros ángeles salvadores polacos, tales como Jan Karski y Juan Adislak. Jan Karski se enroló como mensajero de la resistencia polaca clandestina, intentó llamar la atención sobre los planes nazis de asesinar a los judíos. Karski se reunió con líderes judíos en el gueto de Varsovia y transmitió a los aliados un pormenorizado informe sobre las atrocidades que se estaban llevando a cabo a los aliados. Lamentablemente, su información cayó en oídos sordos. Jan Karski fue homenajeado por la Fundación Wallenberg en esta misma embajada en junio del año 2001. Juana Adislak, hoy vive en la Argentina. Juana, o Janina Klein-Dilak, junto a su esposo, integraba el ejército de Polonia con el grado de sargento mayor. Gracias a sus acciones, mujeres salvaron sus vidas de la persecución nazi. Llegó a la Argentina en el año 1948 y fue homenajeada por nuestra Fundación en abril de este año en la Catedral de Buenos Aires, donde fue recibida en audiencia especial por el primado de la Argentina, Cardenal Jorge Bergoglio. No podemos dejar de mencionar a la organización Zegota y a su fundadora, la señora Sofía Koyak, quienes brindaron asistencia y socorro a los judíos y tuvieron un rol trascendental durante el levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943. Justamente en estos días, se celebra también el 25 aniversario del papado de su santidad, Juan Pablo II, el papa polaco, antes Cardenal Karol Wojtyla, quien con su prédica consiguió cambiar aspectos fundamentales a favor de la paz y la libertad de los pueblos. Durante el papado de Juan Pablo II se produjo la ruptura de la cortina de hierro que separaba la Europa del Este del resto de la Europa Occidental. En este aspecto, cabe mencionar además la figura del Premio Nobel de la Paz, Les Valesa, y su rol fundamental durante la rebelión en los astilleros de Glansk. Les Valesa nos distinguió a nosotros, a la fundación, con su presencia en el año 1997 inaugurando el mural A las víctimas del holocausto, un memorial sin precedentes instalado por la fundación Wallenberg en la Catedral de Buenos Aires, el cual contiene fragmentos de libros de rezos salvados del holocausto y otros recogidos dentro de los escombros de los ataques contra la AMBIA y la Embajada de Israel en nuestro país. Una réplica del mural será inaugurada ahora en 2004 en una iglesia de la ciudad de Berlín. Este emprendimiento de la fundación Wallenberg se lleva a cabo junto a la Iglesia Evangélica de Alemania y con la cooperación de la Embajada Alemania de Alemania en la Argentina. En Polonia y en todo el mundo hubo miles de casos de personas tratando de socorrer a judíos entre quienes se destaca a Raúl Wallenberg en cuyo honor nuestra fundación lleva su nombre. Raúl Wallenberg es el diplomático sueco que con su gesta heroica logró salvar las vidas de decenas de miles de personas perseguidas. Wallenberg, así como tantos otros ángeles salvadores, arriesgó su vida durante la barbarie nazi. Lamentablemente, hasta el día de hoy se desconoce su paradero. En enero de 1945 fue detenido y secuestrado por el ejército soviético para no ser visto nunca más. La Fundación Internacional Raúl Wallenberg es una organización no gubernamental. Tiene como misión desarrollar emprendimientos educativos basados en las acciones heroicas de los salvadores del holocausto. Tiene sedes en Nueva York Jerusalén, Caracas y Buenos Aires. Promueve la difusión de las conductas de personas cuyos ejemplos y modelos de vida están fundamentados en los valores de solidaridad, coraje y verdad. Asimismo, permanece alerta a los recurrentes intentos de encubrir crímenes de lesa humanidad. Cuenta entre sus mismos honorarios con más de 50 jefes de Estado y más de 30 premios Nobel. Hasta el día de hoy, Irina Sendler no se considera a sí misma una heroína. Ella declaró humildemente hace unos años. Podría haber hecho más. En 1965, la organización Yad Vashem de Jerusalén le otorgó el título de Justa entre las Naciones y fue nombrada ciudadana honoraria del Estado de Israel. Por último, queremos destacar un valor que consideramos que se condensa en las figuras de Raúl Wallenberg, Irina Sendler y tantos otros que arriesgaron o perdieron sus vidas para salvarla del prójimo. Y es que entre la vida y la muerte de los pueblos una sola persona puede hacer la diferencia. Gracias. Estimados señoras y señores, tengo el agrado de rendir homenaje a la señora Irina Sendler. La ocasión es especial, ya que este año la señora Sendler ha sido galardonada con el premio Ian Karsky por la valentía y corazón. Hoy en Washington se entregará el premio otorgado por el Centro Cultural de América. Es muy probable que, desgraciadamente, la señora Sendler no vaya a poder recibirlo personalmente. Agradezco a la fundación de Raúl Wallenberg y al Comité para honrar a los polacos salvadores de los judíos durante la Segunda Guerra por la conmemoración de este hecho. La señora Sendler, al igual que el patrocinador de esta fundación, el diplomático sueco Raúl Wallenberg o el patrocinador del premio Ian Karsky, con su postura durante los trágicos años de la Segunda Guerra, dio el ejemplo de lo que una persona puede hacer por los otros. En 1965, el Instituto Yad Vashem de Jerusalén otorgó a la señora Irena el título justo entre las naciones del mundo. En Polonia, la señora Irena Sendler fue honrada con la cruz encomendador, con la estrella de orden del renacimiento de Polonia. Estos son los motivos para recordar la heroica postura de la señora Sendler. Gracias a la organización Los Niños del Holocausto, hoy, con sinceridad, podemos felicitar a la señora Irena Sendler por la obtención del premio Ian Karsky. Quiero subrayar que la señora Sendler no piensa que hizo las cosas grandes, que las palabras de la laureada de hoy sirvan como ejemplo para las generaciones contemporáneas y futuras. Dijo, la gente se divide entre los buenos y los malos, pero la nacionalidad y la religión no tienen nada que ver con esto. Con mi más profunda consideración, Legec Miller. Buenas noches, señor embajador, señores miembros de la Fundación Wallenberg, compatriotas, amigos. Acabamos de escuchar unas pequeñas cortas biografías de lo que podría ser lo más sublime que tiene el pueblo polaco. Y es la defensa de dos principios que tiene el pueblo polaco. y son el gran amor a la libertad y a los derechos del hombre. Ese amor a la libertad y a los derechos del hombre viene desde hace mucho tiempo en Polonia. Ya en la época medieval, cuando existió la Inquisición en ciertas partes de Europa, el rey de Polonia recibió a los expatriados y fundó la ciudad de Kazimierz al lado de su ciudad capital, Cracovia. Pasado el tiempo, vinieron las guerras religiosas, la de 30 años, la de 100 años. En Polonia no hubo esas guerras. Se publicó en un país católico la primer Biblia protestante. Así, en el tiempo, llega la Revolución Francesa con la declaración de los derechos del hombre y Polonia proclama la primer Constitución Europea. Dos años después. eso entre reinos absolutistas y eso le cuesta la libertad a Polonia. A partir de ahí, los polacos luchan por su propia libertad y la libertad de todos los pueblos oprimidos. en muchos campos de batallas en todos los continentes tenemos tumbas con polacos. Ese profundo amor a la libertad y a los derechos del hombre lo vemos más, una vez más, expresados al honrar a Irene Sandler. porque si solo pensamos que Polonia perdió el 22% de su población en una lucha donde muchos decían no te metás, donde muchos querían salvarse a sí mismos. sin embargo, el legado de esta defensa de estos principios de la libertad y los derechos del hombre es lo que debemos usar como bandera para transmitir a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor embajador, embajadores de otros países, miembros de la Fundación Wallenberg, miembros de la comunidad polaca en Argentina, este es un momento realmente muy emocional y que yo celebro porque está poniéndose en marcha algo que considero fundamental para el encaminamiento de la humanidad y es la pedagogía positiva. Generalmente, para los grandes males que se padecen, existe la tendencia a hacer la crítica, efectuar el reproche y enumerar todas las cosas que se han hecho mal. Y efectivamente, hay muchas cosas que se hicieron muy mal, especialmente en la Segunda Guerra. Como se señaló recién, Polonia perdió el 22% de su población, pero el 98% de su población judía. Y también es bien sabido que hubo complicidades de parte de todos los países de Europa no sólo de Oriente sino de Occidente y de América en el Holocausto. Es decir, que aquí el Holocausto no puede ser limitado a un solo país. Eso resulta bastante cómodo y simplista. Hubo complicidades que permitieron que se llegara a ese nivel. Pero lo importante no es hacer los reproches sino recordar esa cadena maravillosa que dignifica la condición humana de gente que corriendo peligro de que su vida y la vida de sus familiares sean destruidas. A pesar de eso se jugaron para ayudar a las víctimas como es el caso de Irina Sandler o de Jan Skarsky o de otros héroes polacos. Yo deseo y ojalá sea cierto que la prensa de Polonia dedique espacios muy amplios a recordar a esta gente y hacer conocer al pueblo polaco la maravilla de su gesta y como el mundo entero admira a esos polacos a esos polacos valientes a esos polacos dignos a esos polacos que tenían un sentido profundo de lo humano y que se jugaron por salvar vidas. Esta pedagogía positiva es la mejor lección contra los inmorales que banalizan el holocausto que lo banalizan que lo desacreditan que lo niegan la presencia de estos valores como el de Irina Sandler es la mejor prueba de que banalizar el holocausto y negarlo es un acto inmoral por no decir algo peor. De modo que esta pedagogía positiva que se está desarrollando y que lo hace especialmente la Fundación Wallenberg y a la que apoya el gobierno polaco y las embajadas polacas considero yo que es el mejor camino que se está tomando no sólo para recordar y para homenajear debidamente a los héroes del pasado sino para impedir y desalentar a los criminales del presente. Sí, a pesar de este calor tengo que expresar mi agradecimiento pero mi agradecimiento y agradecimiento del pueblo polaco profundamente muchas gracias muchas gracias porque esta distinción es profundamente muy muy honorable que simboliza lo que es lo más importante difundir amor muchas gracias por esto y quisiera terminar con las palabras de Irene Senter que dijo hace poco tiempo en un encuentro con los hijos ustedes son sabios y valientes siembren el bien los espera una esforzada tarea porque el mundo necesita el bien los amo gracias y y y y y y y y